El Departamento de la Provincia ¿Cuál es la situación actual, sobre todo en las localidades más afectadas por esta lluvia? Mirá, empezó anoche con venado tuerto, a última hora hubo cerca de 70 evacuados que ya están volviendo a sus casas. Después, hoy durante la mañana, se complicó bastante el Departamento Belgrano, la parte sur del Departamento San Martín, la parte más afectada fue Las Rosas, donde llovieron 300 milímetros en casi dos horas. No hubo que evacuar a nadie, pero sí hay mucho problema en toda la parte de rutas, digamos. Sí, ahí está cortada la Ruta 34 entre Totoras y San Genaro, la 65 entre San Genaro y Las Rosas, y la 178 entre Las Rosas y la vieja Ruta 9. Esos son los lugares que están más afectados en este momento. Bueno, hace por lo menos un par de semanas atrás, la zona de Galvez, muy complicada también, la 80 cortada completamente, ahora bajó un poquito, ¿no? Sí, todavía no llegó. La alerta que tenemos de acá al sábado es que lo que empezó a pasar en los departamentos del sur, que hoy, ahora, en este momento, todavía tenemos una alerta naranja, empieza a correrse para arriba y de acá al sábado se estima que va a subir toda la provincia. Todavía no llegó a la zona del departamento San Jerónimo, pero, bueno, el pronóstico no es alentador para lo que queda en estos próximos dos días, ¿no? Bueno, algo anticipaba el servicio meteorológico, inclusive para zonas de la capital. ¿Qué tienen ustedes para esta zona, para la zona del departamento de la capital, según los pronósticos que se esperan para el resto del fin de semana? Porque acá también ha llovido mucho, obviamente, en mayor cantidad de tiempo. Hoy hablamos generalmente de las lluvias convectivas, que son las que por ahí complican toda la situación, ¿no? Sí, sí, es así. A ver, ¿qué es lo que tenemos? No, todavía está alerta amarilla del departamento de la capital, aparentemente, de acuerdo a lo que plantea el Servicio Meteorológico Nacional, esto puede pasar a naranja, o sea, puede estar un poco más complicado entre esta tarde y mañana y ya después ir mejorando, porque es como que este frente ya subía en día para la parte de los departamentos norte de la provincia. Cada uno de los municipios también con las recomendaciones propias para los vecinos, ¿qué es lo que recomiendan ustedes desde Protección Civil de la provincia a tener en cuenta para el resto del fin de semana? Mirá, a ver, vamos por parte. En cuanto a lo que se remienda, el primer punto hoy lo que tenemos es el punto de qué es aquel que tiene que viajar. O sea, aquel que tiene que viajar, si lo hace por la autopista, tener mucho cuidado llegando a la zona de San Lorenzo, hay muchísimos camiones esperando para descargar, y eso hace que esté complicada la zona para el tránsito. No es que está cortada, pero sí hay que tener precaución. Lo mismo se va a llevar adelante para el resto de las rutas. Con respecto a lo que propone tener cuidado Protección Civil, primero estar atento a la comunicación que ustedes brindan, o sea, la comunicación que brindan todas las radios, tener la radio prendida si se sale con el auto, si se está dentro de la casa, permanecer en un lugar seguro, tener cuidado cuando se saca la basura, no ponerla en lugares que puedan obstruir el escurrimiento del agua, si hay tormenta eléctrica, desconectar los aparatos eléctricos, tratar de posponer o eliminar la actividad del aire libre, son todo ese tipo de recomendaciones que son normales a las tormentas. Julio, muchísimas gracias por su tiempo, por estas recomendaciones, a estar atentos, es importante esto último que también decía, de estar atento a la radio. ¿Cómo la radio sigue en los momentos donde se requiere estar atentos? La radio termina siendo siempre la herramienta de servicio para el vecino y también para las autoridades, ¿no? A pesar de toda la tecnología como avanza, la radio sigue vigente. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gracias, Julio. No, gracias a vos. Estamos charlando con Julio Cleven, subsecretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe. Bueno, estar atentos, sobre todo estar atentos, a lo que dice el servicio meteorológico. Va a ser un fin de semana con abundante caída de agua, aparentemente, según se estima. Gracias, Julio.